Tu línea ha salido premiada y adjudicada por parte del anterior Juan Jiménez con la suma de 200.000 pesos en efectivo, más de un Smart TV de 55 juzgadas de la marca Sarsun. Felicitaciones caballeros para ustedes y todos sus vínculos familiares. En este de firme maquillaje de la casa de los traumáticos más cercana de tu hogar, o sea, Francia, Musimundo, Garbarino, Red Megatone, para que nosotros de aquí en nuestra oficina podamos hacer la compra de vida online. Estamos trabajando maquillaje con los sistemas de seguridad de Home Banking Argentina. Las familias tienen que contar con un débito automático que sea de jubilación, de pensión o sueldo, para que yo te pueda hacer una transferencia inmediata en el viernes de CDI y de CBU, que son 22 numeritos para transferir el dinero, y que banco la respalda, el banco que la respalda, el nombre completo y el CDI ofrece un asignante para hacer la despedida. Gracias. 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 Gracias.